La muerte del senador Rafael Moreno Valle y su esposa la gobernadora Marta Erika Alonso, el gobierno de Puebla ofreció una rueda prensa para precisar los detalles sobre el desplome del helicóptero Augusta en el municipio de Santa María Coronango. Max Cortázar, vocero del estado de Puebla, detalló que en el desplome del helicóptero 109 con matrícula XABON fallecieron los pilotos Marco Antonio Tavea y Roberto Coope Obregón, Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso, así como el asistente del senador Héctor Baltazar Mendoza. Reportan la muerte de Rafael Moreno Valle y Erika Alonso, esposa y gobernadora de Puebla. Cae su helicóptero. PIC.twitter.com barra eva60p9uc pedroferriz de con, arroba pedroferriz, december 24, 2018 Max Cortázar comentó que el Gabinete Estatal de Gobierno y Seguridad se reunió para asegurar la gobernabilidad y la estabilidad de las instituciones del estado, por lo que Jesús Rodríguez Almeida asumirá la gubernatura de manera interina. Moreno Valle, Tavera Romero y Baltazar Mendoza, Cortázar detalló que mantuvieron un seguimiento de inmediato sobre la tragedia y tuvieron comunicación con la Junta de Coordinación Política para notificar la falta de gobernador y que proceda a tomar las medidas que indica la ley. Max Cortázar adelantó que se convocará a una sesión extraordinaria para determinar cuándo se realizarán las elecciones, las cuales deben ser en un plazo que no sea menor de tres meses y mayor de cinco meses. Max Cortázar, vocero del Gobierno del Puebla, inicia conferencia de prensa sobre el accidente donde murió Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Jesús Rodríguez asume el Gobierno y convoca elecciones en un plazo no menor a tres meses y no mayor a cinco meses. PIC.twitter.com barra 8 izkezcbwmc.animalpolitico.com.arroba pájaropolítico.december 25-2018 Cortázar mencionó que exigieron una investigación transparente, en la que no haya el menor margen de duda, para encontrar cuál fue la situación que provocó el accidente en el que perdieron la vida los pasajeros tras el desplome del helicóptero Augusta. Finalmente, informó que la Fiscalía del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación para solicitar la participación de peritos profesionales y agencias especializadas en este tipo de tragedias. Con información de la transmisión en vivo de Televisa Puebla Foto, Mireia N.O.V.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments